Llega a León un espectáculo único y sensual, donde el performance está lleno de erotismo artístico totalmente profesional. El Cirque du Fetiche es un circo lleno de acrobacias, malabares, ritmos, efectos, fetiches y seductores movimientos de cada uno de los artistas en escena. Una combinación de circo, teatro, cabaret, baile y talento internacional, de los cuales tres son originarios de esta ciudad de León, forman parte de este show solo para adultos. Claro, amigos de Código Alerta, queremos invitarlos a que visiten el Cirque du Fetiche. Estaremos una muy breve temporada aquí en la ciudad de León, Guanajuato, informándoles que este es el único circo en gira en Latinoamérica que es 100% para el adulto, para la persona mayor. Actualmente nos encontramos en Avenida José María Morelos y Boulevard Cloutier, junto a Plaza Campestre. En estos días nos encontramos al 2x1, todas nuestras localidades se encuentran al 2x1, así que vengan a visitarnos. Los boletos están a la venta en arema.mx y en las taquillas de nuestro espectáculo. Y aprovechar, por supuesto, esta promoción ya, FED, ¿no?, para invitarlos a todos. Para que nadie, 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 aquí en León se pierda este gran espectáculo, Le Cirque du Fetiche. Recuerden, muy breve la temporada aquí en León, Guanajuato. Un circo de primer nivel, de verdad, ahorita lo vamos a disfrutar. Y hay que repetirles los horarios para que la gente sepa. Claro. Nuestras funciones son de martes a jueves, 8 de la noche, viernes y sábado, dos funciones, 7 y 9.30. El domingo una función, 8 de la noche. Recuerden, los boletos a la venta en taquillas de nuestro espectáculo a partir de las 9 de la mañana y en arema.mx. Pues muchísimas gracias, ya, FED. Y ahorita vamos a darles un poquito a la gente de este espectáculo. De nuestro espectáculo. Mezcla el circo, el teatro y el cabaret. Le Cirque du Fetiche, donde sus fetiches cobran vida. En esta nueva experiencia, manifestó el gerente, adaptaron los movimientos, las escenas, los bailes y los actos a cada uno de los talentos que integran el elenco. Coreografía urbana, combinado con baile erótico y sensual, actos pulsados y la comedia de un clásico payaso, arman este escenario a media luz de Le Cirque du Fetiche. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.